¡Epa! 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 ¡Ay, beso! ¡Beso a la diosa, por favor! ¡Mónica Torres aguarda por Gustavo! ¡Ahí está Gustavo! ¡Epa, Gustavo! Primera vez que lo veo con Palazzo y todo. ¡Ah, muy bien! ¡Eso, eso! ¡El tema! ¡Hubi Wonderland! ¡Hubi Wonderland! ¡Ay, ay, ay! Y como lo voy a bailar que se te cayó... ¡Ah, perdón! A ver, por favor, servicio. Mientras él hace... Servicio. Mientras él va limpiando, quiero agradecer... Aldito, por favor, quiero agradecer a Norca. Gracias por el vestido también de hoy. Gracias por cada semana de tu asesoramiento, Norca. En cuanto les pido, y gracias a Marich por el peinado. ¡Preciosa! Gracias, Nachita. ¡El tema! ¡Fubi Wonderland! ¡Tú me dices cuándo, Mónica! ¡Ahora, señor director! ¡Gracias! 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 Intentó frenar, me parece, el musical por un tema personal Igual, está muy bien, está muy bien Para adelante, para adelante Los quiero mucho y me parecen una gran pareja ¡Tres, dos, uno! ¡Paletazo! ¡Ocho! ¡Nueve! ¿Qué punto? ¡Felipo! ¡Ocho, siete! ¡Un voto secreto! ¡Más al público! ¡Mira usted! ¡Gol!